Buenos días, bienvenidos a la presentación de este proyecto promovido, auspiciado por el área de cultura que dirige Oscar Pérez, Lanzarote Ensemble, un proyecto que va a dirigir a Jose Rodríguez. Y bueno, muy brevemente enseguida pasaré la palabra tanto a Oscar para que nos explique los objetivos y por qué nace este proyecto y a Jose en qué consiste y cuál es la programación que ya está prevista, que es uno de los objetivos, tener una programación de música académica ofrecida por una orquesta compuesta por profesionales locales, residentes o de la isla que estén en estos momentos fuera y que pretende precisamente eso, promocionar la música local y tener una programación estable, yo creo que una magnífica noticia para la isla de Lanzarote, más dirigida por un hombre al que conocemos ya desde hace mucho, que nos ofrece todas las garantías en este campo a Jose, gracias, en nombre del cabildo de Lanzarote, felicidades y espero y deseo que este sea un proyecto con vocación de futuro. Simplemente expresar alegría porque estamos haciendo un proyecto en el que llevamos trabajando bastante tiempo, estamos ilusionadísimos con este proyecto, va a ser la primera vez que contemos en la isla con una agrupación de música académica 100% pública, va a estar fundamentada en todos aquellos músicos que están residiendo aquí en la isla, también en aquellos que ahora mismo se formaron aquí en nuestra isla y están pues trabajando fuera, en otras orquestas, en otros lugares, en otros países y lo que queremos es pues tener una agrupación maleable, el Ensemble es una formación que puede ir desde unos 6 o 7 músicos hasta 20 y pico, en este caso tendremos hasta 25 si no me equivoco, pues una agrupación maleable que va a tener un repertorio fundamentado, dirigido directamente por Ayose y que tendrá toda una serie de conciertos durante todo el año, para este año, para 2019 quiero decir, pues que va a ser el primer año en el que esta orquesta se ponga en funcionamiento, este Ensemble, pues tendremos conciertos, además de por supuesto en la isla de Lanzarote, tenemos conciertos también internacionales, habrá uno en Berlín, otro en Londres y también fuera de la isla en Tenerife, para el día del concierto inaugural, luego ayer se les explicará en profundidad pues todo el repertorio que se va a utilizar, para el día inaugural que va a ser el 5, el concierto inaugural que será el 5 de enero, pues tenemos un concierto que se realizará en la Plaza del Almacén, luego uno muy especial que será exactamente el mismo repertorio, pero por la tarde se realizará en el hospital, en general, donde están pues digamos dentro del patio, se va a realizar un concierto precisamente para los enfermos que van a pasar las navidades justamente en el hospital. Como les decía, es un proyecto muy ilusionante en el que se ha estado trabajando a destajo durante todo este tiempo para poder llevarlo a cabo y donde espero de verdad que se vean reflejados los músicos que ahora mismo están estudiando en el conservatorio de nuestra isla, se ven reflejados en esta agrupación, donde ellos quieran tocar y donde vean que puede ser uno de los trampolines de salida para su formación. De verdad que estamos contentísimos con esto y que espero que tenga una larguísima vida. Es un tremendo placer y un honor poder dirigir esta formación, poder presenciar el nacimiento de este proyecto. Y bueno, voy a proceder a nombrar de forma escueta, perdón, los conciertos, un poco la programación. Para empezar el concierto inaugural, el día 5, como ya comentaron, pues tanto el consejero como el presidente, será en el almacén y en el hospital. En este concierto vamos a contar no solamente con la formación al completo, sino también con la colaboración de la coral de San Ginés, con la coral polifónica de San Ginés, que bueno, que haremos tres piezas en conjunto. Y además también con dos solistas, como son Orlando Onís, que es un tenor, barítono tenor, de aquí de Lanzarote. Y Sheila Rizzo, que es soprano. Ellos harán por separado varias piezas y luego harán una pieza en conjunto. Esta será más o menos, bueno, más o menos no, esta será la formación del concierto inaugural. Los conciertos siguientes, repartidos a lo largo de todo el año, pues van cambiando dependiendo de varios factores. Lo primero es de las salas en donde se van a llevar a cabo y lo segundo, pues evidentemente, pues dependiendo de la sala, viene definida la formación y viene definida a su vez el revertorio. Hay que destacar también el concierto del Día de Canarias. En ese concierto, pues contaremos con, como no, con toda la formación al completo y además con solistas de, como no puede ser de otra forma, el Día de Canarias hay que nombrar al timbre. Entonces, contaremos con solistas del cual, pues, intentaremos contar con la participación de Benito Cabrera. Y además también hay un concierto muy especial en el cual va a participar como artista invitado y el cual también va a participar en la dirección de ese concierto, el de septiembre, que va a estar David Ballesteros. David Ballesteros es el único violinista, violín primero, que toca en la Sinfónica de Londres, una de las orquestas más importantes del mundo. Y con esto hago un pequeño resumen un poco de lo que vamos a ver. El repertorio va a ser muy variado. Y además, otra cosa que quiero mencionar también es el tema de lo que es la composición original. La composición original va a ser uno de los puntos fuertes que va a tener el ensamble. Es decir, va a haber compositores que van a componer obra nueva para esta formación, única y exclusivamente. El último punto que nombrar es el Festival de Música Visual, en el cual también habrá, como no, música creada para ese concierto, que la estará a cargo de Samuel Aguilar, uno de los grandes compositores de Canarias y, como no, conejero. Sin más, ese es el breve resumen. Y nada, de nuevo agradecer la presencia de todos, agradecer de nuevo esta apuesta, valiente y decidida. Y muy buenos días. Gracias.